Una de las clases más esenciales y básicas que se viven aquí en Río de Janeiro, cómo preparar una caipirinha. Qué maravilla. Es una maravilla, es un arte y nosotros lo tenemos a Ságuez como un gran refuerzo de su cultura local. Yo pensé que a la Cáceres le gusta mucho la caipirinha. No, 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 no lo diría en cámara. Bueno, déjalo así. Ganó Francia 2 a 0 contra Nigeria, un partido el cual le costó a Francia que recién a partir del minuto 79 lo gana con gol de Pogba de cabeza y al minuto 92 recién lo puede cerrar con un gol en contra de Jogbo. Le ha costado a Francia ganar su partido. Sabíamos de Nigeria, Gaby, que era un equipo rápido de mitad de cancha hacia adelante. Hoy lo pone a Mouses de titular para tratar de explotar esa velocidad que tiene a su alrededor, pero lo creíamos más débil defensivamente. Hoy no puede Francia, poniendo a Benzema por la izquierda y a Giroud por el centro, Balbuena por derecha en ataque, explotar esas carencias defensivas de Nigeria. Sí, es que Nigeria hoy ha defendido bien. Hoy ha hecho un buen partido de verdad en todas las líneas. Al final ha sido cruel y ha vuelto a pasar lo que solemos decir, ¿no? El problema en las áreas, ¿no? Ha fallado las que ha tenido y al final un fallo de su portero, un gol en propia meta y termina perdiendo. Pero el partido de Nigeria es un buen partido. Y muchos momentos de dominio, grandes ratos de dominio ante una Francia hoy distinta. Como tú decías, ha entrado Giroud, casi no ha tocado a la pelota Giroud, no la han encontrado. Benzema en banda tampoco ha aparecido. Y hoy hemos visto una versión bastante floja de Francia, ¿eh? Una versión preocupante. Vamos a ver imágenes del primer tiempo, Marito, donde Francia genera un par de situaciones. Hay un remate de Pogba que empieza a acrecentar la figura de Ndiyama, el arquero de Nigeria. Le mete un bombazo, Pogba. Muy buen arquero, demostró siendo, pero claro, cuando las quiere hacer difícil, es bravo el arquero, ¿eh? Porque ha tenido, como esta, por ejemplo, grandes atajadones. Pero después, y lo vamos a comentar, el primer gol, es un regalito, pero bueno. O sea, la Francia jugando a la contra, ¿eh? La Francia jugando a la contra porque la que dominaba era Nigeria. Y es que Nigeria, hemos visto dos grandes partidos porque nos creíamos que los grandes iban a salir a proponer y fue todo al revés. Totalmente. Los africanos salieron a proponer el partido, a buscar su partido, y no lo ganaron por esas cosas que tiene el fútbol. Cuesta saber explicarlo, porque uno ve la mitad de cancha de Francia, y tiene Kavai de regreso, y Pogba, y Matuidi. ¿Cómo una mitad de cancha con esos jugadores se ve superada? Y hoy la veía pasar en el primer tiempo. Sí, pero coincido con mis compañeros. Yo creo que el planteamiento de Francia es ese, ¿no? Es aguantar, porque quien toma la iniciativa es Nigeria. Y da la sensación que Francia espera encontrar en esos espacios también, en esos latigazos verticales, encontrar espacios para Benzema, para Giroud y Valbuena. Apostando por esa velocidad, algo que pasó en la fase de grupos, contra, creo que fue contra Suiza, que Francia... En Francia, que 5-5, apostando por ese contragolpe tan letal, por la velocidad de los extremos, y el cierre de un Giroud, que realmente es un jugador que yo lo veo limitado técnicamente. Es muy bueno, tal vez, en los remates, o tratando de bajar la pelota, pero si la pelota le llega a él, le cuesta trabajo. Él tiene que tener un referente, él tiene que forcejear, exactamente, porque tiene un referente. Y Mario aquí nos puede decir mejor que nadie, eso cuando tienes a alguien que está de espalda, entonces tienes el referente, entonces te acomodas. Pero si tú estás solo, como delantero, te cuesta mucho trabajo encontrar o posicionarse en una zona donde puede hacer daño. Y creo que en ese sentido, él ahí da muchas ventajas, por eso Francia espera que Nigeria pueda tener la iniciativa. Hay un momento clave, y que termina tanto por marcar el partido. Con todos estos problemas que tiene Francia en el partido, con una Nigeria que domina, que tiene las mejores situaciones, nos vamos al segundo tiempo, hay un patadón de Matuidi, que el árbitro decide, estando muy de cerca en la jugada, amarilla. Ahí lo vemos. Si le queda larga, trata de pelear por la pelota, pero se la ganan, y termina haciendo contacto. Yo no creo que tenga la intención de hacer la pelota, pero a la hace. La intención no se cuenta, es lo que se ve. No, 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 claro, por eso el reglamento dice dar o intentar dar. O sea, no creo que le vaya de mala intención, pero de un patadón, que ya hemos visto varios y han sido rojas. Esta pudo fácilmente haber... Alemania, Argelia, la de Schweinsteiger, le pegan en el chacatarjeta amarilla al árbitro. No me acuerdo a quién, porque no lo noté. En el segundo tiempo hace, en la falta, no hay tarjeta amarilla. Oye, yo creo que sí se ha cambiado el partido, era para Roja de Matuidi. Sí, pero sin embargo, yo quiero decir, yo no sentí tanto riesgo para Francia. Yo veo 30 minutos de vértigo, de ida y vuelta, los laterales nigerianos lanzados al ataque. Francia es un equipo abierto en un 4-3-3. Trabajan muchísimo, la verdad, lo de Balbuena es para pararte y aplaudir, porque quiere la pelota. Siempre se quita a rivales de encima, Matuidi lo hemos venido mencionando. Pero no veo un riesgo así de que digas, wow, llorí sacando pelotas bajo los postes. Entonces, veo dinámica y veo al minuto 30 una Francia madura que dice, pero espérate, ya no nos conviene esta ida y vuelta. Y veo la primera jugada así que da más de 10 toques. Y a partir de ahí yo pienso que se empieza a adueñar con un Nigeria siempre combativo, siempre competitivo, con un gran físico. Pero poco a poco las cosas se van acomodando. Viene el cambio donde entra Griezmann por Giroud. Es un momento clave. Es un momento clave. Griezmann va de centro lantero y se hace la diferencia. Esta es la primera jugada en la que se asocian Griezmann y Benzema. En cuanto Benzema se va hacia arriba, empieza a aparecer el peligro. Empiezan a aparecer las paredes. Viene siempre a recibir él. Pero lo hace muy bien. Siempre genera un espacio detrás de él. Lo hace muy inteligente. El cambio para mí es clave. Cuando se va Giroud y entra Griezmann. Griezmann a la izquierda, Benzema arriba. Y ahí Francia cambia completamente. ¿Se siente más cómodo Benzema? Sí, es lo que voy a platicar. Benzema, obviamente, todos lo conocemos en el Real Madrid, se siente cómodo en el centro. Y no lo hace mal jugando por la banda. Tiene esa capacidad también de hacer una pared, de buscar, pero no profundiza. No logra hacer con que el equipo sea más profundo. Y como consecuencia se pueda buscar la diagonal hacia atrás. O una pared que alguien pueda encontrar un receptor. Entonces, yo creo que eso fue fundamental. Que Benzema juegue. Es fundamental para Francia, para seguir aspirando a algo importante. Que Benzema lo ponga. Lo hace porque es disciplinado. Y creo que la armonía de esta Francia es su principal virtud. Un juego de grupo. Pero es fundamental. Creo que él esté ahí. Aunque sí chocaría con Giroud, que es parte fundamental del equipo. Como vos lo dijiste, que es medio durazno con la pelota en los pies. Necesita pelotas aéreas. Porque Giroud, el fuerte de él es el cabezazo. Es correcto. Y el gol, bueno, porque es goleador. Ahí, cerquita del arco. Pero no tiene la capacidad que puede tener Benzema de movilidad. Ahora, en Llama era figura ya del partido. A partir de lo que veíamos y de una Francia que atacaba más en el segundo tiempo. Y es el que termina cometiendo el error que le cuesta el partido a esta Nigeria. Y al final de cuentas lo que arrancamos diciendo. Un buen planteamiento, un buen partido, una buena actitud. Pero hay un error individual en algún momento que te cuesta el partido. Y lo mismo que ya dijimos también. Los mejores jugadores estaban del lado francés. Entonces las oportunidades que tienen que aprovechar no la desperdician. Pogba hace un muy buen rato de cabeza. Hay una buena reacción de Pogba. Porque el manotazo le viene a mitad del camino. Y tiene la capacidad de reacomodarse. Y la capacidad física y la capacidad técnica de golpeo. De darle fuerza. Porque le pudo haber quedado corto ese remato. Suave. En Llama tiene que salir a ese balón y reventarlo con el puño. Ponerlo en la grada. Ponerlo en la grada con el puño. Y después, lo importante de Griezmann. Que aquí no la toca, pero es el que genera esa confusión con la diagonal. Habíamos dicho lo que cambia el partido. Él hace la diagonal para que Jovo termine desviándola ahí. Es que Griezmann siempre entra en diagonal al espacio que genera Benzema. Saliendo de ahí. Eso es algo que Francia hace permanentemente. Y aquí con un poco de suerte, es verdad. Pero le da resultado. Veamos cuánto cambió el partido con Giroud en el campo a con Griezmann. Ya lo explicábamos acerca de lo cómodo que se siente Benzema. Lo que participa. Lo que genera a partir de tocar y de recibir. Vamos a verlo en estadísticas y en números. Hasta el minuto 62 con Giroud en la cancha. Francia no anota. 99 toques en el último cuarto de la cancha. Es decir, en ataque. Y genera 6 ocasiones en 62 minutos. Sale Giroud, ingresa a Griezmann por la banda. Y en 28 minutos marca 2 goles Francia. Tiene prácticamente la misma cantidad de toques en el último cuarto. Y genera una ocasión menos con la mitad de los minutos. Un poquito menos de la mitad. Así de importante es el cambio. Sí, más claro ni al agua. La entrada de Griezmann no solamente hace ver bien a Griezmann. Ya lo dijeron, lo dijo Luis. Hace ver bien a Benzema. Hace clarificar más esos intentos de Francia. Porque no es que Francia no intentara antes. Sino que no estaba bien Giroud. No estaba cómodo Benzema. Y con esto todas las fichas se acomodan y brillan. Este ha sido el análisis del partido. Nos vamos a las celebraciones. Seguimos recorriendo el mundo. Y nos vamos hasta Francia porque allí se festejó la victoria de esta Francia. Que nos quedará para analizar más adelante. Hasta ayer era probablemente el equipo más sólido del torneo. Hoy ha tenido que trabajar y mucho para ganarle a Nigeria. Y se viene un partido importantísimo contra Alemania. Pero así estaba la celebración en Francia. Señoras, ¿trajeron Paraguay? Está lloviendo en Copacabana. Así que cuando salgamos de acá, menos mal que el campeón del mundo trajo Paraguay. Ya regresamos.